Hemos elegido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores que no han estado en el Mundial y que pueden volver con Luis de la Fuente a la selección y hemos graduado las categorías de va seguro, va seguro, tiene posibilidades, sería raro que lo llamara Luis de la Fuente o no va ni de coña a la selección y se ha acabado el tiempo de la roja para él. Y vamos a empezar con Kepa, el portero del Chelsea, que tuvo una etapa en la selección donde parecía que iba a ser el titular, luego llegó Luis Enrique, Luis Enrique apostó por De Gea y luego finalmente fue Unai Simón. Ha mejorado su rendimiento. Pablo, ¿cómo lo ves? Va seguro, tiene posibilidades, sería raro ni de coña. Vamos a empezar fuerte, yo digo va seguro, sobre todo porque, y redoblo mi apuesta, de los tres que han ido al Mundial, yo creo que se caen David Raya y Robert Sánchez, que fueron inventos de Luis Enrique, no tenían apenas pedigrí o pasado en las categorías inferiores, por lo tanto, si se caen dos porteros tendrán que entrar dos y ahí yo a Kepa le veo seguro, 100%. ¿José David? Sí, opino básicamente con los mismos argumentos que Pablo. No se ha quedado... Pensar que se han llevado estos dos porteros suplentes, digamos segundo y tercer portero, con un pedigrí menor y además con la sensación de que Luis Enrique lo podía hacer, tenía esa libertad para hacerlo porque todos creían en su idea, pero para mí Kepa va a estar teniendo en cuenta que esto va a ser en marzo, que es evidente, damos por hecho que Kepa va a seguir jugando en el Chelsea titular. Yo también creo que va seguro, pregunta rápida porque tenemos 14 jugadores, pero para titular o para suplente, ¿creéis que va a seguir siendo Unai Simón, Pablo, el titular? 50-50. Difícil, difícil. José David, ¿tú lo ves titular a Kepa incluso o qué? No, yo creo que todavía Unai va a ser titular y después ya Kepa, a ver si le quita el puesto o no, pero Unai Simón para mí titular, sobre todo pese al cambio que sí que esperamos. Segundo, Borja Iglesias. Bueno, aquí empiezo yo. Va seguro y yo creo que, espera, que me he equivocado, este es Borja Iglesias. Este es Borja Iglesias. Va seguro, nos hace falta gol, nos hace falta remate, nos ha faltado en el Mundial y yo creo que va seguro. Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, va seguro. Además, en la entrevista con Manu más o menos dejó caer, que le gusta tener siempre en las convocatorias un 9 que desatasque los partidos. No lo tuvimos, por abajo en cantera tampoco viene ninguno así apretando fuerte, así que, Borja Iglesias, estoy contigo. José David. Sí, totalmente, va seguro y además hay que tener en cuenta, como dice Pablo, que es verdad que en la sub-21 más o menos también ha habido ese mismo problema. No ha habido un 9 muy referente, así que tampoco puede ascender nadie. Así que va Borja seguro. Bueno, bueno, hemos empezado fuerte y yo creo que vamos a seguir. Dani Ceballos, vale, no es titular en el Real Madrid, aunque el año pasado en la segunda parte de la temporada jugó minutos importantes. José David, ¿va seguro, tiene posibilidades? ¿Cómo lo ves? Fíjate que para mí seguramente Ceballos es el número uno de los que ha funcionado más con el nuevo seleccionador, verdaderamente. En selecciones inferiores básicamente es como su hombro cetiche, pero para mí, aún así, por el rol que tiene el Real Madrid, sería raro. Yo lo metería en sería raro. Yo diría tiene posibilidades, porque como dice José, él y Fabián han sido su columna vertebral en el centro del campo en esa selección que dan el Europeo Sub-21. Ha confiado mucho en él, en los juegos también le esperó, le llevó lesionado hasta el final, pero no está siendo indiscutible en el Madrid. Así que lo dejo en medio camino en tiene posibilidades. Yo también le voy a dejar en tiene posibilidades. Quizá si jugase más regularmente en el Madrid sería seguro, pero tiene posibilidades y tiene muchas. Tiago Alcántara. Pablo, ¿dónde lo pones? Sería raro. Sería raro porque, aunque tiene un pasado importante en la Sub-21, lleva tiempo ya sin esa relación de la fuente Tiago. No sé, me extrañaría. José David. Sí, también es raro verle y es raro no verle también en la pasada lista de Luis Enrique. Por tanto, depende del nivel que tenga. A ver si en el Liverpool de repente ahora se convierte en clave, gana la Champions y es el jugador número uno, pues lo va a llevar, evidentemente. Pero si a día de ahora mismo sería raro. Sí, no ha tenido unos últimos meses muy buenos. Lo dejamos en sería raro. Canales. Yo lo voy a dejar en tiene posibilidades, a pesar de que no ha estado en las categorías inferiores con Luis de la Fuente, ¿no? José David, ¿tú cómo lo ves? Sí, es verdad. No existe ese vínculo con las inferiores de España, ni siquiera con Luis de la Fuente, pero para mí, si va al nivel que debería mantener, para mí tiene posibilidades y diría muchas. Está casi, casi seguro. Pablo. Pues aquí vamos a discrepar. Yo digo que sería raro porque creo que muchas de esas posibles novedades de la Fuente están en el medio del campo. Hemos hablado de Ceballos, vamos a hablar de Fabián, Miquel Merino es otro de su confianza, Zubimendi últimamente también. Es que no hay hueco para todos. Evidentemente, Canales, nadie va a discutir su nivel a estas alturas, pero entre que ya es mayor y que hay gran competencia, los que vienen apretando los jóvenes en el medio, para mí sería raro. Bueno, como somos 2-1, le dejamos en tiene posibilidades, pero sí, yo entiendo perfectamente también el razonamiento de Pablo Pinto. Álex Moreno, el lateral del Betis, parecía que después de la lesión de Gallá podía entrar, él no ha sido habitual en la selección, pero ahora, ¿cómo lo veis? Pablo, ¿qué te parece? Pues ni de coña, voy a decir, porque no por él, que tiene un nivel fantástico, sino porque ya está Valde en la absoluta, falta Gallá, que es nivel selección y que se ha perdido el Mundial por lesión. Entiendo que quizá la etapa Jordi Alba se pueda estar acabando, pero, por ejemplo, por ahí viene Cucurella, que es muy de la confianza de la fuente, también en los últimos tiempos ha sido uno de sus laterales, veo complicado y por estrenar el casillero ni de coña, no tengo nada contra él, pero lo veo muy difícil. José David. Sí, es un tipo estupendo, ha funcionado estupendamente en el Betis, está con la flechita hacia arriba y aunque haga un temporadón, yo digo también, ni de coña, por lo mismo que dice Pablo, porque Valde evidentemente es intocable o tiene pinta que va a ser intocable y además con Luis de la Fuente ya era su elegido para el Sub-21 y Cucurella tarde o temprano sabemos que va a aparecer, así que yo también ni de coña. Bueno, pues vale, yo le pondría en sería raro, pero como sabéis todos lo dejamos en ni de coña para... Atención que viene Yago Aspas, pero antes de votar a Yago Aspas vamos a meter, vamos a ver un gol que ha marcado hoy en un amistoso, me parece que es con el Brentford, atención al... es un amistoso, pero hay que tener arte para hacer el golazo que ha hecho Yago Aspas hoy, mira. ...campo rival y el Brentford está sufriendo muchísimo para... ¡Oy, qué golazo mío! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 nos vamos, nos vamos, pero ¿qué ha hecho este hombre? Pero de lo que... Bueno, bueno, con la zurda la pega suavecita, 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 el portero está un poco adelantado y entra por toda la escuadra un golazo. Venga, vamos a mojarnos, José David Iago Aspas A ver, yo creo que con Iago se va a ver la fuerza que tiene la presión social sobre Luis de la Fuente, me parece que es el elemento más... Eso lo vamos a ver con otro, José, lo vamos a ver con otro Sí, lo vamos a ver con otro, sí, pero con otro no solo va a ser social, va a ser también periodística Con el tema de Iago yo creo que la masa social lo va a pedir lo va a seguir pidiendo, sobre todo porque me extrañaría mucho que no se hinche a marcar goles igual en lo que resta de temporada, así que para mí tiene posibilidades y verdaderamente no digo más seguro porque no conocemos del que picogea en el sentido de la Fuente, sino casi que seguro Pablo, ¿cómo lo ves? Para mí sería raro, estamos hablando y así lo dijeron en la reprensa de empezar un nuevo ciclo y demás recurrir a Iago Aspas a dos años vista del próximo gran torneo que es la Eurocopa se me haría raro, esa es la definición Quizá para la fase de clasificación no, si vas a a la fase a las semifinales de la Nation League, son dos partidos yo que sé, venga, lo dejaremos en yo también voy a poner sería raro sería raro, sí, venga nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Sergio Ramos, que vale por 10 en la pregunta pero antes os voy a poner el segundo gol del día, ya sabéis, aquí hacemos un concurso una narración de un gol importante en los campeonatos del mundo y este es un gol muy es un gol muy bonito que tiene una peculiaridad ahora no lo resolváis pero para que os vayáis haciendo una idea y a ver si lo captáis el segundo gol de Catarón Faller este es Cuchufo Cuchufo va a buscar la devolución de Maradona en cara a Diego, atención en cara a Diego solito, en cara a Diego solito, en cara a Diego solito si le pega, le pega, le pega gol gol de Argentina con el lazo de Maradona para Argentina Maradona uno, dos, tres contra pierna sale Fa que gol Maradona ha metido muchos goles pero este es un golazo ¿lo tenéis ubicado más o menos? no 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 porque no es ni la mano de Dios ni es el que recorre desde el centro del campo efectivamente no es ninguno de los goles ante Inglaterra pero en ese mundial Maradona ha metido más goles ¿en de México quizá? ahí está no digamos más luego lo resolvemos esa es una buena pista eso es una buena pista eso es una buena pista y antes de seguir con el tier list porque estabais hablando de la presión la presión social la presión mediática que va a recibir Luis de la Fuente Luis de la Fuente hasta ahora bueno pues con toda la presión llega contesta las preguntas y ya veremos hasta dónde llega esa presión pero a las primeras preguntas sobre quién va a ser novedad en quién va a confiar ayer en el larguero con Manu Carreño pero también ha pensado en algún jugador al que decirle ya no ahora mismo en este instante no o sea pienso contar con todos pienso hablar con la gente que tengo que hablar las puestas las tienen abiertas luego si es verdad que luego a pesar de los momentos en que tendrán que aceptar un rol u otro y has dicho hombre está jugando sí puede venir a la selección sí tú tienes claro que Ramos puede seguir yendo a la selección pero sí pero vuelvo a decir eso no quiere decir que vaya a ir claro es que de la misma manera que puedo decir que podría venir también hay que entender con la misma naturalidad que no venga correcto pero cuando has dicho antes hablaré con los pesos pesados de la selección pues Busquets Jordi Alba Ramos está entre esos pues sí por supuesto que sí pues intentaré hablar con el mayor número de jugadores que consideren el más necesario a mí Pedri me parece un futbolista genial me parece de esos jugadores que están llamados a hacer algo muy 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 grande en el fútbol en la historia del fútbol ¿tu portero será Unai Simón? bueno será uno de los porteros a mí me parece un portero fantástico igualmente David o Robert y me parecen fantásticos ¿y pueden volver a la selección de Gea o Kepa? yo el futbolista que tenga ilusión por jugar por estar con nosotros por entender el rol que le puede tocar en un momento determinado ocupar pues por supuesto que sí ahora mismo he nacido por las puertas a nadie conozco a Unai Simón ha estado conmigo en su 19 en su 21 olímpico juros olímpicos pero aquí todo habrá que ganárselo Rodri para Luis de la Fuente ¿será central o medio centro? Rodri para mí me parece un fantástico excepcional medio centro excepcional medio centro creo que puede jugar también puede jugar de central y lo ha hecho bien veremos a ver lo que demanda lo que pasa es que es que tenemos muchos futbolistas para elegir en España afortunadamente espero no equivocarme con la selección espero no equivocarme porque si todo el mundo se va a equivocar ¿cómo veis lo de Rodri? Rodri Pablo ¿va a jugar más de central o eso se acabó? yo creo que se acabó si se quiere distinguir de la fuente bueno primero y yo creo que va a ser una evidencia que se anunciará próximamente que Busquets no continuará lo normal o lo lógico en la selección entonces ahí queda la vacante en el puesto de pivote que aunque Zudimendi viene con fuerza desde su confianza lo normal es que Rodrigo pase a ser el pivote titular de la selección española como carácter de urgencia en una emergencia recurrir a Rodrigo puede que lo volvamos a ver pero no de inicio como ha pasado en este mundial ¿cómo lo veis José David? yo lo veo más circunstancial para gestión de partido digamos que va a haber en algunos partidos donde se va a necesitar y va a ser uno de esos movimientos que puede hacer tácticamente para mejorar seguramente la tenencia de pelota la salida de balón pero no como titular de inicio en su plan desde luego no lo veo Venga que nos quedan siete jugadores Brahim Díaz José David seguro tiene posibilidades sería raro ni de coña Pues para mí sería raro sería raro porque dentro de todas las novedades que intuyo que pueda haber creo que tiene que hacer mucho más ruido más impacto Brahim creo que también desde aquí se ha exagerado un poquito a veces con lo que está haciendo en Italia porque no acaba de ser tampoco súper regular así que para mí sería raro viendo a día de hoy Pablo Para mí tiene posibilidades porque quizá de la camada que viene sea de carácter ofensivo el jugador más talentoso de lo que no hay ahora mismo en la absoluta así que yo creo que tiene posibilidades va a depender mucho si tiene continuidad o no y si brilla o no en el Milan pero de los que vienen por detrás de la zona de arriba es de los que más opciones tienen Yo también creo que tiene posibilidades de entrar porque hay que probar y a Brahim se le ha probado poco en la absoluta Bueno Merino aquí Pablo tiramos por arriba yo creo que va seguro y espero no equivocarme además Venga va seguro vamos a ganar tiempo para el Camero José David va seguro Sí, sí a lo alto de la lista que hemos armado de los primeritos además como novedad seguro Bryce Méndez un jugador que tiene gol que es un jugador del estilo de España José David ¿dónde lo pones? Tiene posibilidades me parece que en algún momento pensábamos que incluso para Luis Enrique lo iba a tener porque era el típico comodín que cada vez que se caía alguien le llamaba siempre a Brahim yo creo que pensábamos que iba a ir pero Brahim mejor dicho pero me da la sensación de que tiene posibilidades solamente no le veo tan seguro Pablo Sí, yo casi le bajaba la escalona sería raro no recuerdo que tampoco fuera uno de sus jugadores fetiches en categorías inferiores para mí bueno no es de las novedades que más se pueden presuponer en la primera lista yo también creo que tiene muchos y sería raro que llegase Brahim nos hace falta gol José Lu es el tercer goleador español ahora mismo ¿lo veis? Pablo Ni de coña creo que antes va a ir Borja Iglesias creo que Morata seguirá también ahí y no hay huecos para muchos más José David también lo ves ahí ni de coña Sí, totalmente totalmente y no porque no lo haya merecido en algún momento pero es verdad que estamos hablando de renovación estamos hablando del futuro y estamos hablando de un técnico que conoce muy bien las categorías inferiores por tanto ni de coña Bueno nos quedan tres Íñigo Martínez el central de la Teti Bilbao se ha quedado fuera para algunos sorprendentemente de esta lista yo creo que tiene posibilidades lo voy a dejar ahí y casi casi me iría al baseguro Pablo Sí yo me debato entre el tiene posibilidades y sería raro porque es verdad que ninguno de los que ha ido a la última lista lo ha petado hablando en plata ni Eric que no ha jugado ni Pau Torres pero tampoco vienen por abajo ningún central muy joven irrumpiendo así que bueno tiene posibilidades vamos a dejarlo ahí Sí tal cual lo mismo mismos argumentos además la sensación de que siempre ha estado ahí para ser muy importante otra vez de repente se caía lo mismo ahora viene la línea buena positiva y ante la falta de solidez defensiva que tiene España y no tener referentes ahí jóvenes pues se hará hueco Nos quedan dos Fabián José David ¿va seguro? ¿tiene posibilidades? Para mí tiene posibilidades y al mismo tiempo sería raro porque digo sería raro porque ahora mismo no tiene muchas opciones en el Paris Saint Germain le está costando muchísimo entrar y me parece que va a ser muy difícil que ese rol le cambie a corto plazo en el Paris Saint Germain con lo cual tiene posibilidades simplemente porque Luis de la Fuente lo conoce mucho y con él ha rendido pero al mismo tiempo sería raro si nos pasamos en el contexto de hoy Yo también lo dejo en tiene posibilidades ¿va seguro? todavía no lo veo Pablo Sí yo apostillaría diría va seguro a poca continuidad que tenga va a depender ahí va a estar Bueno y vamos con la madre del cordero Sergio Ramos va seguro con el nuevo seleccionador tiene posibilidades de ir sería raro que lo convocase no va a ir ni de coña Pablo empieza tú venga Va seguro Os está llamando por vuestro nombre ayer vino al larguero Va seguro Va seguro Gallego Yo no lo veo yo no lo veo tan seguro fíjate yo iba a poner sería raro sería raro me parecería porque no no va no veo a Luis de la Fuente tomando esta decisión por contentar a nadie es que bueno pero es que no sé no sé cómo va a estar Ramos los dos próximos meses si está en el nivel si está en el nivel del del último mes con el Paris Saint Germain entonces va seguro ¿crees? Sí, sí no era broma no era broma yo creo yo creo que lo vais a conseguir más seguro José David ¿tú cómo lo ves? Bueno más allá de que todo el mundo esté intentándolo de verdad para mí fíjate yo bajo las expectativas yo digo que para mí sería raro porque incluso estando a buen nivel que pueda llegar a estar a muy buen nivel en el Paris Saint Germain la realidad es que si este proyecto está a largo plazo mínimo un año y medio dos años vista para Eurocopa me parece que meter ahí a Sergio Ramos no y además creo que sería de alguna manera todo el favor que ha podido hacer Luis Enrique en cuanto al entorno de no generar más polémica o más debate estando él aunque igualmente no lo ha conseguido pero creo que se entiende el no generar es un problema de vestuario no digo que lo sea ni mucho menos simplemente que creo que ya que Luis Enrique lo quitó en medio me da la sensación que no lo va a querer recuperar en ese sentido a Luis de la Fuente que ahora está siendo diplomático pero para mí sería raro sería raro va seguro bueno pues lo dejamos en tiene posibilidades que además no nos engañemos Pablo nos va a dar un par de meses de expectativas que van a estar muy bien divertidísimos bueno te digo una cosa si el primer partido de Sergio Ramos tiene que verselas con Haaland vete tú preparando lo que tiene vete tú preparando yo lo yo lo por el morbo lo firmo a verlo pero vamos porque esa es otra primer partido Noruega Haaland Haaland que no está en el Mundial y que va a estar vamos como una rosa esperemos nos puede hacer un traje y ya veremos como son los días posteriores entonces ya veremos que va a estar la cosa interesante José David Palacio muchas gracias por estar en Catarón Fallar un abrazo muy fuerte te vemos en la tele luego venga un abrazo espera vamos a resolver el gol a ver si os acordáis venga el gol de Maradona en el Mundial de México venga este cuchufo cuchufo va a buscar la devolución de Maradona en cara a Diego atención en cara a Diego solito en cara a Diego solito en cara a Diego solito si le pega le pega le pega gol gol de Argentina gol elazo de Maradona marquentina 2 venga y José David López tú ya lo sabías yo he intuido que era he intuido que era el de Bélgica porque dentro de más o menos por cómo lo relataba la sensación de que dejaba algún jugador por el camino y cómo definía y demás me ha parecido que debería ser ese gol porque es el primero que se me ha venido a la cabeza sin contar los más famosos ante Inglaterra espero que haya sido ese pues ese era Maradona entrando por el centro en el área dos amagues y ya tumbando al portero un golazo José David gracias un abrazo Pablo este gol te pilla lejos Pablo bueno tenía cuatro añitos a base de documentales y demás Pablo Pinto muchas gracias por estar en Catano Fallon un abrazo muy fuerte nos vemos